hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a preparar una yuca rellenas a mi estilo así de fácil y rápido vamos a poner sancochar yucas y también agregué una papa para que le dé más consistencia bueno yo lo preparo así no sé ustedes cómo lo preparan cada uno con su preparación luego que ya esté listo ponemos a machacar o aplastar con un tenedor o con lo que tengan la papa y la yuca luego nos disponemos también le agregué dos cucharadas de harina lo pueden agregar maicena o lo que tengan o el gusto de cada quien bueno yo lo preparo así y ya lo mezclamos todo muy bien hasta que todo esté muy bien integrado agregamos sal al gusto y listo eso es todo así de fácil y rápido serán nuestras yuca rellenas luego ya nos disponemos a hacer para el relleno que vamos a utilizar cebolla bueno en esta ocasión utilice cebolla de hoja cortamos en cortes pequeñitos reservamos ya nos disponemos también a sancochar el pollito vamos a hacer un relleno de pollito a la yuca relleno luego hacemos un relleno de ajos pimienta comino ají panca tomate en cuadritos y listo agregamos las cebollitas dejamos que se fría por unos minutos y también ya agregamos el pollito que ya estaba previamente cocinado dejamos ahí que se sofría unos minutos más y listo ya ponemos la base que será la yuca y hacemos ahí para como un huequito o algo así para poner el relleno hacemos una tapita y listo así de simple y fácil fue nuestra papita o no digo nuestra yuca relleno disculparán las fallas técnicas y listo no agregué más nada ponemos ya a calentar el aceite cuando ya está bien calientito ponemos a freír las yucas rellenas y ya está listo para degustar nuestras yukitas rellenas así de fácil y sencillo no agregamos más absolutamente ni huevo ni nada de otras cosas por el estilo a fuego lento freguemos las yucas damos ahí unas vueltitas y listo como ven ya nos quedaron ahí deliciosas nuestras yukitas espero que ustedes también lo preparen les invito a comentar mi vídeo y a dar sus likes nos vemos en el próximo vídeo adiós cuídense